Que trabajes por ganar la mejor cantidad de dinero que se pueda, la mayor cantidad de dinero que se pueda, perdón, para que puedas tener una mejor calidad de vida. También es importante ponerse a pensar a costa de qué. O sea, si realmente voy a estar 10, 12 horas trabajando en una empresa donde no me gusta estar únicamente por querer ganar la mayor cantidad de dinero, pues tampoco no está tan padre, ¿no? Y eso haces tú una tercera parte de tu vida, ¿no? Aunque a lo mejor los sueldos puedan ser buenos. O a lo mejor haces algo que dices, es que sí me llena, me hace feliz, me emociona. Y además, pues no me va mal también, ¿no? O sea, puedo tener una calidad de vida más o menos buena y puedo a lo mejor viajar de vez en cuando, a lo mejor puedo comprarme las mejores cosas que me gusten, pero también tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, no sé, siento que lo ideal sería ni te vas por un lado a querer siempre ganar lo más, 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 y estoy en la carrera más difícil y menos demandada que está ganando un montón de dinero, ni tampoco te vas al otro extremo. Porque al final, cuando te llegue la madurez y digas, ahora quiero hacer una familia, pero no estoy ganando casi nada, pues a lo mejor vas a tener que cambiar tus planes porque a lo mejor no vas a poder tener una familia por el simple hecho de que a lo mejor no vas a ser un buen prospecto para que una chica a lo mejor te voltee a ver, porque a lo mejor no vas a tener tampoco cómo poder salir adelante, ¿no? Y siendo conscientes, o sea, también una mujer pues va a voltear a ver, a lo mejor alguien que diga, ah, bueno, también puede aportarme y yo le puedo aportar a él y podemos hacer una familia juntos. O sea, realmente hay un montón de cosas en las que hay que pensar que posiblemente no se piensan cuando uno tiene 18 años, ¿no? No sé, te digo, siempre buscar un punto medio, o sea, ni tanto el salario ni tampoco tanto lo que te haga feliz, sino algo que realmente pueda tener las dos cosas, que puedas vivir más o menos bien, pero que también pues estés contento haciendo lo que te gusta, ¿no?